Antes de comenzar con el video quiero comentarte que estoy en directo de lunes a viernes a las 6 hora México, 9 hora de Argentina Chile jugando lo que se nos ocurra Así que te espero el día de hoy en twitch.tv diagonal xdiyes y sin más que decir comencemos a ver el video Riot ha mirado los ojos a Shurima y muchos de ustedes se comenzaron a preguntar por qué no había una historia de la tejedora de piedra en el canal Y la verdad es que ni yo sabía por qué no había Creo que entiendo a Riot, a Shurima lo he dejado olvidado, pero no más, así que vamos a ver quién es Taliyah Nació en las colinas pedregosas que están cerca de lo que alguna vez fue Katia Pasó su infancia cuidando a las cabras de su tribu conocidos como los tejedores nómadas Aunque la mayoría de los extranjeros imagina a Shurima como un lugar desolado y desértico Su familia la crió para que sea capaz de ver la belleza en todo ese paisaje de tierra A Taliyah siempre le fascinó la piedra que había debajo de las dunas Cuando aún era bebé coleccionaba las piedras de colores que encontraba en los desplazamientos de su pueblo Y a medida que crecía comenzó a notar que la propia tierra reaccionaba como si se sintiera atraída hacia ella Cuando tenía 6 años una noche se alejó de la caravana para buscar una pequeña cabra que había dejado a su cuidado Y se había perdido Decida a no decepcionar a su padre quien era el jefe de los pastores de su tribu Salió a mitad de la noche para seguir las huellas del animal El rastro atravesaba un cauce hasta llegar a un cañón La criaturilla había logrado trepar hasta lo alto de un muro de roca y no podía bajar ahora Taliyah sintió que la arena la llamaba instándola a sacar unos asiredos de la pared Decidida a rescatar al asustado animal posee una mano sobre la roca El poder elemental que sentía era tan intenso como una tormenta En cuanto se abrió a la magia esta se derramó sobre ella Y la piedra saltó hacia las yemas de sus dedos Arrastrando consigo tanto la pared del cañón como al animal A la mañana siguiente el padre de Taliyah asustado siguió las huellas de la cabra perdida Al encontrar a su hija inconsciente y cubierta apenas por una manta de piedras tejida Cayó de rodillas abrumado y la cargó de regreso a su tribu Dos días más tarde la muchacha despertó de sus sueños en la tienda de Babahan La abuela de su tribu comenzó a contarles a la anciana y a sus padres Sobre la noche que había pasado en el cañón Y el llamado que sintió de la roca Babahan consoló a la familia y les dijo que los patrones de la roca Eran la prueba de que la gran tejedora, la diosa protectora de esa tribu Estaba velando por ella En aquel momento al ver la preocupación de sus padres Taliyah decidió ocultar lo que había ocurrido realmente durante la noche En que ella y no la gran tejedora habían moldeado la piedra En la tribu de Taliyah cuando los niños crecían Realizaban un baile bajo la luna llena manifestando a la gran tejedora El baile era como una ceremonia al talento innato de los niños Era el comienzo del camino del aprendizaje Puesto que aquella ceremonia pasaban a convertirse en aprendices de sus maestros Según tu talento alguien podría decirse yo quiero a ese como alumno Taliyah siguió ocultando su poder Convencía de que lo que llevaba dentro era una amenaza y no una bendición Miraba a sus compañeros de juego cuando tejían la lana con la que su tribu se mantenía caliente en el invierno Cuando demostraban su destreza con la tela y el tinte En aquellas noches se quedaba despierta mucho después atormentada por el poder que sentía dentro de ella Finalmente llegó el día del baile de Taliyah bajo la luna llena Aunque poseía talento para ser buena pastora como su padre o una dama de los patrones Temía lo que el ritual de la danza pudiera revelar Cuando ocupó su lugar sobre la arena las herramientas de su pueblo rodeaban a Taliyah El callado del pastor, el lucillo y la rueca Trató de concentrarse en la tarea que debía llevar a cabo Pero lo único que sentía eran las rocas, las distintas capas de la tierra Cerró los ojos e inició su baile abrumada por el poder que fluía a través de ella y comenzó a coser Pero no la lana, sino la misma tierra que había debajo de sus pies Los gritos de asombro de su tribu la sacaron de trance Una imponente trenza de roca afilada había salido del suelo Taliyah miró los rostros sorprendidos de la gente que la rodeaba Al ver esto, todo lo que había creado se desmoronó La madre de Taliyah corrió hacia su hija para protegerla de la roca que caía Cuando el polvo levantado se detuvo, Taliyah vio la destrucción que había causado Y la alarma en toda su tribu Pero fue el pequeño corte en el rostro de su madre lo que justificó su temor Aunque era una pequeña herida, nada más el verla Se dio cuenta de que era una amenaza para la gente que más quería en el mundo Así que se echó a correr en la oscuridad Tan llena de desesperación que hacía temblar la tierra debajo de ella Fue su padre el que volvió a encontrarla en el desierto Sentados allí bajo la luz del sol, Taliyah le confesó su secreto Él hizo lo único que podía hacer un padre en esa situación Abrazó a su hija con todas sus fuerzas y le dijo que no podía huir de su poder Que debía completar la danza y ver a dónde la llevaba ese camino Lo único que podía partirles el corazón a su madre y a él Sería que le diera la espalda a los dones de la gran tejedora Taliyah volvió a su tribu en compañía de su padre Entró en el círculo de los bailarines con los ojos abiertos Y esta vez tejió una nueva serpentina de piedra Cuyos colores y textura eran un recuerdo Al terminar la tribu la observaba en silencio Uno de ellos debía levantarse para ofrecerse como maestro Y reclamarla como su alumna Pero toda la tribu estaba de pie Taliyah los miró a todos Hacía generaciones o tal vez más que no se vio un poder como el suyo Ella lo sabía Se habían puesto de pie para ella y su amor y la confianza la rodeaban Pero también estaban preocupados Ninguno oía la llamada de tierra como ella Por mucho que los amara No sabía cómo podían enseñarle a controlar la magia Sabía que si se quedaba con ellos Podría poner sus vidas en peligro Para consternación de todos Taliyah se despidió de sus padres y su pueblo Para partir al mundo sola Viajó a dirección A poniente hacia el lejano pico de Targón Atraídase a la montaña que rozaban las estrellas Sin embargo en una parte de Shurima Fueron aquellos que marchaban bajo el estandarte de Noxus Quienes descubrieron su poder En Noxus le dijeron que una magia como la suya sería muy valorada Y le prometieron un maestro Taliyah había crecido fiándose mucho de la gente Así que confió en las palabras dulces que le decían los noxianos Al poco tiempo la chica del desierto se encontró en un camino sin desvío Que pasaba a través de las Noxtorras Las grandes puertas de hierro noxianas La presión de toda la gente y la política de la capital la hicieron claustrofóbica La llevaron como en procesión a través de las diferentes capas sociales de Noxus Muchos se interesaron por su poder y su potencial Pero el más convencente de todos Fue un capitán que ha ido en desgracia Que prometió llevárselo a una tierra salvaje al otro lado del mar Un lugar donde podía perfeccionar sus habilidades sin miedo Taliyah aceptó la oferta y cruzó hasta Jonia Sin embargo cuando llegó allá Se dio cuenta de que no era más que una herramienta En manos de un hombre desesperado por recuperar su posición Al amanecer el capitán le dio dos fusiones Sepultar a toda una aldea bajo rocas O sería arrojada al mar Taliyah dirigió la mirada hacia la bahía Y se negó a hacerlo porque no quería matar a inocentes Y la arrojaron por la borda Tras escapar de la marea y de la batalla que estaba librándose en la playa Se encontró vagando perdida y sola Fue allí donde finalmente encontró a su maestro Un hombre cuya espada era capaz de canalizar el mismo viento Alguien que entendía los elementos Y la necesidad que existía su inequilibrio Tras entrenar con él Un tiempo Comenzó a obtener el control que tanto buscó Mientras descansaba Taliyah se enteró de que el emperador ascendido de Shurima Había regresado al reino del desierto Se rumoreaba que el emperador convertido en dios Pretendía reunir de nuevo a todo su pueblo Y a todas las tribus para esclavizarlos A pesar de su entrenamiento incompleto Decidió que tenía que volver para defender a su familia Así que se separó de su mentor Taliyah regresó a su hogar en las dunas arenosas de Shurima Y se adentró en las arenas bajo los rayos implacables del sol del desierto Decidida encontrar los suyos Y esta ha sido la historia de Taliyah Y la verdad es que me gusta bastante Es una historia de Que no sabemos dónde comenzó su poder Pero vemos aquí como toda la familia Y toda su tribu la apoyaba Fue decisión de ella Irse para aprender más sobre la vida Pero me llama mucho la atención Cómo Noxus la captó Por su poder Y cómo le empezaron a endulzarla con palabras Ese poder va a ser el mejor Ese poder Vas a llegar muy lejos acá en Noxus En Noxus vas a ser la mejor Que no le estaban mintiendo Con ese poder Taliyah hubiera llegado muy lejos El problema es que su corazón de pollo No la dejó matar A esa aldea Cualquiera con poder Ahí pues se lo hubiera hecho fácil Se hubiera cargado toda la aldea con pura piedra Y ahí Taliyah hubiera sido general Y hasta llegar al gran poder La mera verdad Así funciona Noxus Y me gusta también Que cómo conoció a su mentor A este tal Que maneja Con su espada al viento Es Yasuo Por si no lo sabías Que sería raro que no lo supieras Pero sí Ese que le enseñó A controlar sus poderes Que le enseñó Más que nada El equilibrio Es Yasuo Es nada más y nada menos Que ese fulano Así también me gusta Cómo Taliyah Se va a regresar A Shurima Para defender a su tribu Pero pues ¿Regresar de qué? Digo A Sir no va a esclavizar A todo su pueblo A Sir llega porque Quiere reunir a su pueblo bien Pero bueno Taliyah le llegó ese rumor Y pues vamos a ver qué pasa Hasta ahorita No han avanzado a nada Taliyah sigue de regreso Para encontrar a su tribu Aún no la encuentra En este tiempo En esta línea temporal Y pues nada Hasta aquí El análisis Y nos vemos Hasta el próximo Video